Hola, ¿cómo están? Yo soy Lesslie. Y bienvenidos a otro de mi video. Este video es mi primer video o tutorial en español. Entonces, espero que les guste. Normalmente mi canal es en inglés, pero el español es mi primer idioma. Solo que, pues, pienso yo que el inglés es como un idioma más internacional. Entonces, muchísima más gente puede entenderlo en comparación con el español. Pero yo soy mexicana, el español es mi primer idioma. Entonces, pues sí. Hoy les voy a dar un tutorial en este maquillaje utilizando la paleta de Morphe con colaboración con Jaclyn Hill. Y la paleta de DeVault, que tiene unos colores como más tierrosos, como más cálidos, más cálidos. Y, pues sí. Si estás viendo esto y solo hablas en inglés, no olvides activar el botón de captions, porque yo traducido todo por palabras. Así que puedes ver todo este tutorial o puedes ver el video y ver lo que estoy haciendo con el color. Pero, bueno, volvemos a español. Y si no me sigues en mis redes sociales, te los voy a dejar abajito en la cajita de descripciones, de descripción. Y si se me olvidan algunas palabras es porque estoy muy acostumbrada a grabar videos o tutoriales en inglés. Entonces, como que hay términos que ya estoy acostumbrada a decirlos en inglés. Pero, nada. Espero que les guste, así que vayamos al video. Ok, voy a empezar aplicando este color naranjita de aquí, que se llama Secure. Y lo voy a aplicar como mi color de transición en toda esta parte del ojo. Si me equivoco en algunas palabras es porque estoy muy acostumbrada a como dar tutoriales en inglés. Entonces, pues hay como términos que ya no sé cómo se dice, no me acuerdo o nunca aprendí. Pero, sí. Así que si me equivoco en algo, me pueden decir en los comentarios y ayudarme a aprender esas palabras. Ok, ahora voy a tomar esta brocha como más chiquita. Toma el color Axis y lo vamos a poner por encima del color de transición, pero bajando un poquito más hacia el... Eyelid. Ahora con una brocha más plana y un poco angular voy a tomar el color Prowl. Y lo voy a poner sobre todo el párpado. Como estas sombras no están tan tan pigmentadas, creo que le voy a poner un poquito de Setting Spray. Para que pigmente muchísimo más y el color se vea como más... Vibrante. Creo que eso es una palabra. Para el Setting Spray voy a estar utilizando este Setting Spray de Wet n' Wild. Ya que tengo este color voy a volver con el color Secure y Axis y voy a combinar esos dos colores para que no se vea ninguna línea ni como que súper cortado. Si alguien sabe cómo decir blending en español, se los agradecería mucho. Antes de continuar con lo demás de maquillaje voy a limpiar todo el fallout, como que todo el polvito que se cae y voy a utilizar el Shape Tape Concealer de Tarte. Voy a tomar la misma brocha como plan angular y voy a tomar el color Secure de aquí y lo voy a poner bajo mi ojo justo aquí. Y como tomamos el color café con esa misma brocha, entonces se ve un poco cafecito. Ok, y ahora con la brocha muchísimo más chiquita voy a tomar el color VIP y lo voy a utilizar como iluminador en la esquina. Y ya para terminar voy a poner delineador, un poco de máscara y me voy a hacer las cejas, entonces los veo en un minuto. Ok, ya regresé y pues para la vida voy a utilizar este de Tarte y es en el color Home Slice. Y si vives en Estados Unidos y tu cumpleaños es en abril, en Ulta te regalan este por tu cumpleaños. No tienes que comprar nada, no tienes que tener como ciertos puntos ni nada, simplemente te lo regalan. A mí se me ve más como si fuera como un briquito o un poquito más rosita, pero creo que si tienes una tezclara se te va a ver súper 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 bien. Y también si quieres hacer un look como más dramático puedes ponerte pues agnes postizas, pero creo que ya con lo café se ve ya como muy oscuro. Entonces para mí prefiero dejarlo yo nada más con la máscara o rimel, como sea que lo conozcas. Y pues sí, ya está. Solo voy a ponerme un poco de bronzer. Para eso estoy utilizando el Chic Parade. Para bronzer utilizo el Hoola y tengo también el Hoola Light, entonces lo que hago es combinar estos dos. Y aplicarlo. Y para blush utilizo el California con el Rockature, porque el Rockature es como un poquito más iluminador. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Y si quieren que haga más videos como así, que sea en español, pero obviamente con subtítulos, déjenme saber en los comentarios para pues prepararlos y hacerlos. Tomar un poquito más de tiempo, pero pues sí. Espero que les haya gustado y si es así, no olviden darle un like. Y si no están suscritos, pueden suscribirse abajito, hay un botón creo que por aquí, por aquí. En algún lado de por ahí. Y puedes prender la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y nada, gracias por ver y los veo en la próxima. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!